Amado Señor, comenzamos una nueva semana, hoy es domingo 29 de septiembre, y es una oportunidad maravillosa Señor de adorarte y bendecirte, de abrir el entendimiento, el oído y el corazón, para escuchar, sentir y vivir tu palabra. Conduce esta reflexión Señor, y dame tu Santo Espíritu. Meditamos en el Evangelio del día de hoy a Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta cubierto de llagas yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tiene la muy cese a los profetas que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a ver luz, se arrepentirán. Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor Bueno, pues, creo que la liturgia de este domingo pone de manifiesto el excesivo afán de confort, de los bienes materiales, del lujo, y que todo esto, pues, lleva en la práctica al olvido de Dios y de los demás. A la ruina espiritual, a la ruina moral. Y mire de qué manera el Evangelio, pues, nos describe a este hombre que no supo sacar provecho de sus bienes. En vez de ganarse con ellos el cielo, lo perdió para siempre. Y es un hombre que tiene gran abundancia y anda en espléndidos banquetes, y muy cerca de él, pues, un mendigo cubierto de llagas, a quien ni siquiera le llegan las sobras de la mesa del rico. Y este hombre vive a sus anchas, en la abundancia. No está contra Dios ni tampoco oprime al pobre. Únicamente está ciego para ver a quien le necesita. Ha olvidado lo que el Señor nos recuerda con frecuencia, que no somos dueños de los bienes, de que somos administradores. Pensemos que todos tenemos a nuestro alrededor gente necesitada como Lázaro, con quien debemos compartir, no solamente los bienes, sino también afecto, amistad, comprensión, cordialidad, palabras de aliento. En alguna oportunidad, cuando estaba de párroco en la Catedral de Girardot, y esto me ayuda un poco a revisar también el corazón, ¿verdad? De cómo vivimos, de cómo andamos, de cómo está la vida. Y recuerdo que algún hombre de aquellos que pasan situaciones difíciles de calle, y tuve la oportunidad de acercarme, de sentarme a él, y creo que es muy conocido por todos los que seguramente parquean allí sus carros mientras van al servicio de la misa. Me senté un buen rato, compartía varias veces con él, y yo le preguntaba acerca de su vida, y él me decía, Mire Padre, lo que a nosotros nos duele, no es tanto el tema de comer o de beber algo, o de poder arroparnos a la noche para pasar el frío, porque algo conseguimos siempre. Lo que más nos mata a nosotros es pasar inadvertidos, porque nadie se fija en nosotros. Y basta únicamente dejar esto como un ejemplo y una enseñanza para pensar y reflexionar la vida. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Mil gracias por tus oraciones. Gracias por ver el video